Ya estamos llegando, estamos por Ruta 2, Puente Guerrero, y bueno, entrando en el primer retome hacia La Plata, vamos a entrar hacia La Cascada. Es exactamente kilómetro 168.800. Un hermoso amanecer, ¿eh? Muy bonito. Tomamos acá el retome. Acá está el cartel. Este es La Cascada, 12 kilómetros de tierra, que esto siempre hay que preguntar al pesquero, hay que preguntar al pesquero, ¿cómo está este camino? Bueno, porque estos 12 kilómetros a veces son intransitables cuando se ve. Ya estamos llegando al camping. Sí, ya estamos por entrar, estamos acá ya prestos a entrar al camping. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Este es un camping que tiene todos los servicios. Tiene cantina, tiene buenos baños, parrillas. Así que es muy recomendable. Ya acá estamos entrando, se ve acá el canal. La entrada a este camping sale 100 pesos por persona. Hay bastante gente. Bueno, como podrán ver, muchísima gente acá en el pesquero La Cascada. Muchísima, muchísima gente. Espectacular. Vamos a ver, Jorjito, qué expectativas hay. Muy bueno, muy bueno. La verdad que está muy lindo el día. Ya hay muchísima gente y estamos ya siendo a las 7 de la mañana en el pesquero. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. El día se presenta espectacular. Y vamos a ver la pesca si los pejarreyes vienen al encuentro nuestro. Bueno, vamos a armar el... Bueno. Bárbaro. Acá venimos con el primero. Un pescadito de 22, 23 centímetros. ¿Eh? Bueno. Lamentablemente está tragado. Como puede ver, está tragado. Sí. Sí, es muy voraz. Vamos a ver si lo puedo salvar. Listo. Bueno, Jorjito. Jorjito viene... A ver, lindo pejarrey. Hermoso pejarrey también. Ya es de medida este. 25. Bien. Bien. Levantalo. A ver, del piquito. Bien. Eso, como se debe. Perfecto. Como corresponde. Bueno. Ya se quiere ir. Bueno, Jorjito. ¿Cómo andamos? Eh, más o menos. Hay mucho pique de... De piezas muy chiquitas. Porque le hemos cambiado hasta los anzuelos, el tamaño de anzuelos. Y no hemos tenido suerte. Hasta ahora llevamos dos piezas. Ya hace más de tres horas y pico que estamos intentando pescar. Está bien que agarramos la cascada en bajante. Y está haciendo calor. Calculo que eso también debe influir y mucho a la hora de pescar. Hemos bajado las... Las brazoladas. Las brazoladas las hemos bajado. Y tampoco hemos tenido suerte. O sea que seguimos a la expectativa de ver en qué momento se da el pique. Hemos preguntado a algunos pescadores que están acá alrededor nuestro a ver si ellos han obtenido distinto. O más cantidad que nosotros. O no sé. Algo diferente que lo nuestro. Y están todos exactamente iguales. Bueno. Este... Bueno. Vamos a esperar un ratito más. Vamos a esperar a ver si... Este... Ya para. Está bajante. Y vamos a seguir probando a ver lo que pasa. Y bueno. Seguimos pescando igual de todos modos. Seguimos pescando. Seguimos probando. Por eso vinimos. Nosotros vinimos a testear el lugar y contarle a la gente qué es realmente lo que está pasando. Bueno. Seguimos pescando. Chiquito. Acá está con un chiquito. Pero... 20 centímetros. Es el pescadito que hay. Estos días nos han comentado que han sacado... Este... Pescado de mejor tamaño. Bueno. Vamos a esperar. Recién son las... A ver qué les digo. Les digo ya. Son 11 menos 10 de la mañana. Así que bueno. Un rato más nos vamos a quedar. Así que vamos a ver cómo resulta esta pesca. Bárbaro. Vamos. Vamos a ir por... Como dicen los muchachos. Vamos a ir por más. Vamos a ir por más. Estoy filmando. Levantalo tranquilo. Eso es. Vamos cortito. Otro más. Muy bien. Todo del mismo tamaño. 25 centímetros. 23, 24. Es el pescadito que estamos sacando. Muy lindo. Tragado. Mal. Tragado mal. Bueno. Totalmente. Vamos a tratar de... De ver si le podemos sacar con una minicita la... De lanzarla de adentro. Bueno. Y devolverla al agua. Esto. Seguimos pescando. Está. Tragado. 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 Totalmente. Tragado totalmente. Tragado totalmente. Yo creo que la boca le debe superar... La carnal debe superar dos veces el tamaño de la boca. El tamaño de la boca. Sí. Bueno. Seguimos pescando. Seguimos. Bueno. ¿Otro más? Buenísimo. Otro más. A ver, mostrame luego. Chiquita, pero bueno. No, no. Ese ya no es tan chiquitito. A ver, mostrame. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, venimos con un peque. Otro más. Que es acá. Devolución. Ya está. Vamos a ver. Que va a ir con devolución. Vamos a ver. Ahí está. Está pobrecito. Muy bien. Otro pescadito más. Vamos a sacar. No, no, no. Vamos a sacar a este. ¿Sale? No, no. Sí, salió bien, salió bien. Vamos a desverlo. Listo. Ahí va, eh. Aplauso, me da llavecito. Listo. Listo. Lindo, lindo. A ver, mostrame. Mostrame, luego. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está, ya estamos. Estamos, 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 estamos. Perfecto. Vamos.